Hola amigos y amigas, hemos llegado al Paseo 21 de Mayo en esta hermosa ciudad de Valparaíso para presentar toda la música en este hermoso balcón de Balcony TV. Desde el estilo folk proviene Rodrigo Sepúlveda con la canción Pajarillo. Vuela, vuela pajarillo, aléjate de estos vientos, qué malo viene el tiempo pa' ser corrióncillo. Tienes el vuelo libre, tus alas, sus hermanas, plumas al viento y nuestro nido será el mañana. Tiene la lluvia indolente sin importarle nada, atrás y tú viene el viento y su canción desesperada. Y tú tan pequeñita, al mitad de mi alma, ven a mi lecho y juntos esperemos la mañana. Y llévame en tu vuelo, desde tu ventana, volando hacia el sol fundemos nuestra bandada. Y llévame en tu vuelo, abramos las ventanas, que a este camino largo, sendero, le faltan nuestras pisadas. Y llévame en tu vuelo. Y llévame en tu vuelo, abramos las ventanas Que a este camino largo, sendero, le faltan nuestras pisadas Y llévame en tu vuelo, desde tu ventana Volando hacia el sol fundemos nuestra bandada Un fuerte aplauso a Rodrigo Sepúlveda que nos regala esta canción Pajarillo Rodrigo, estamos muy contentos de tener acá tu presencia Para mostrarle a todos los balconeros de Chile y el mundo La música que podemos exportar, ¿no? ¿Cómo te sientes tú acá? Bueno, muy contento de poder estar aquí compartiendo en este hermoso día En el puerto de Valparaíso Un poquito de nuestra música Muchas gracias a Balconi TV también por la oportunidad Y por este hermoso día No, Rodrigo, muchas gracias a ti Contémosle a toda la gente de dónde crece esta inspiración para la composición de tus canciones Bueno, yo vengo hace mucho rato escuchando, digamos, a los grandes de nuestra música chilena también Que hablan un poco de lo cercano que debe ser el arte al quehacer humano A su espacio comprometido con su gente Desde la humanidad Totalmente Qué bueno, Rodrigo Eso, eso es nuestra inspiración Del día a día, de la tierra La cotidianidad Qué bueno, Rodrigo Contémosles también un poquito sobre tus escenarios ¿Dónde partió este Rodrigo Sepúlveda a cantar? Bueno, principalmente Empezamos a desarrollarnos como músicos callejeros, ¿no? Como tantos en nuestro país Así como acá en el Paseo 21 de Mayo De todas formas, un hermoso lugar Yo vengo desde Rancagua, allá en la Plaza de Armas de Rancagua Partimos afuera de un café Hemos recorrido muchas partes de nuestro país también Entregando nuestra música Acompañado también de grandes referentes Yo me siento muy realizado porque son los grandes que vengo escuchando ¿Con quién? ¿Con quién habías estado? Bueno, Quilapayún Grandes exponentes de la música folclórica chilena, ¿no? Mucho, sí Qué bueno, Rodrigo Estoy muy contento y estoy segurísimo de que te va a ir muy bien Para que todos te conozcan Muchas gracias Oye, agradecerte de verdad porque haces una música muy linda Y también queremos agradecer a Estudios Mute que hace el sonido A Pumapo Producciones, La Iguana Producciones Ya que todos juntos como equipo hacemos Balcony TV Valparaíso ¡Gracias!